Música Y dale, 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 dale Y dale, 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 dale Y dale, 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 dale Te llego, te llevo en mi corazón Y te pago, para realitar Todos juntos la vuelta va a jugar Seguro que ya yo se lo da Y los cagones van a llorar Y dale, 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 dale Me sigo porque eres mi pasión Y dale, 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 dale Me sigo en mi corazón Y los cagones van a llorar Todos juntos la vuelta abajo a dar Seguro que este año se logra Y los cagones van a llorar Y dale, 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 dale Me sigo porque eres mi pasión Y dale, 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 dale Me sigo desde mi corazón Y los cagones van a llorar Todos juntos la vuelta abajo a dar Seguro que este año se logra Y los cagones van a llorar Y dale, 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 dale Me sigo porque eres mi pasión Y dale, 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 dale Me sigo desde mi corazón Y los cagones van a llorar Y los cagones van a llorar Todos juntos la vuelta abajo a dar Seguro que este año se logra Y los cagones van a llorar Y dale, 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 dale Me sigo porque eres mi pasión Y dale, 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 dale Me sigo desde mi corazón Y dale, 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 dale Seguro que este año se logra Y los cagones van a llorar Y dale, 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 dale Me sigo porque eres mi pasión Y dale, 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 dale Me sigo desde mi corazón ¡PROFACE! Y los cagones van a llorar todos juntos la vuelta vamos a dar, seguro que este año se nos da, y vos sabores van a llorar. Y gale, 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 y vos sabores van a llorar. Para la ventana todos juntos la vuelta vamos a dar, seguro que este año se nos da, y vos sabores van a llorar. vamos a hablar y dale, dale, dale el que me dispuso de mi relación y dale, dale, dale un teñido del dolor de mi corazón y si el que nos va a tocar y alentado nos vamos a hablar y los trabajos me van a llorar y dale, dale, dale un teñido del dolor Y dale, 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 tú, el discurso me quedó en mi corazón. Y dale, 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 tú, el discurso me quedó en mi corazón. Y en sus manos para la descanso, con la boleta va a jugar, seguro que este año se no da y los cabrones van a llorar. Y dale, 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 tú, el discurso me quedó en mi corazón. Y dale, 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 tú, el discurso me quedó en mi corazón. Y en sus manos para la descanso, con la boleta va a jugar, seguro que este año se no da. Y los caballos van a llorar.